¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a probar un nuevo juego de Androlla llamando Fantasy Tales. Vamos empezando por aquí, vamos a ver al héroe. Vemos ahí, oro por segundo. Y lo gradeamos. Completado. Otra vez al héroe. 105 de oro por cada segundo. Party. Agregamos. Y agregamos. Vemos ahí la línea de cada uno. Vida, defensas. Ahí está los personajes en el medio. Completado. Otra vez al héroe. Seguimos ganando exactamente lo mismo. Aquí lo mejoramos de nivel. Y ahí avanza. Cambian de tapas. Vale. Vemos cómo va aquí dando todo. Eventos. A ver si nos dejan. Vemos que es un Fantasy Tales, pero mítico clicker game. Eventos. Y no me dejo entrar a la tienda. Frikatcha. Frikatcha. What's up. A ver qué nos dan del videcillo. Ahí está. Diamantes. Ver un vídeo. No vamos a ver ningún vídeo más ya. Y ver otro vídeo. Esto lo podemos hacer hasta cinco veces, pero eso hay que ver vídeos. Aquí tenemos más recompensas. Reclamamos del armar. Reclamamos. Reward. Y bueno, ahí reclamamos todo directamente. Y a ver, tienda. Diamantes. No lo quiero comprar delante. Escribirá el gacha. Nuevo nivel. Y nos cuesta 250 o 2.500. Nos da para hacer un par de estos. Nos da en un fragmento. Y otro. Cerramos. Los amigos siguen por aquí. Están en la siete. Siguen con toda la vida. Héroes. Siguen ganando lo mismo de oro. O lo que tenemos. Ahí lo vemos. Heroes list. Party. Mejoramos aquí al principal para que ganen más oro. Pómalo todo al tope. Así que ha aumentado ahí un montón de la hora de la ganancia. Número 81 ya. Debería de zuror bastante rápido. Y ahora vamos a mejorar aquí a los enemigos también de nivel para que peguen más. Lista de héroes. Solamente tenemos tres partes. Vemos ahí 0 de 30, 0 de 30, 0 de 30, 0 de 30, 1 de 30. Hay que conseguir muchas piercitas todavía. Archivos. Reclamamos. Mal. Solamente se dan 10 gemillas. No nos da para nada. 408 con 36. Ya tenemos ahí. Luego, boss. Cancelamos. Entra el boss. Tenemos la vida ya del boss. Cada 10 niveles supongo que será que viene un boss. Y vemos cómo pueden poner tranquilamente. Vemos, bueno, tranquilamente de aquella manera. Estos no se ponen sus habilidades. Sí que pueden. Pues cargarnoslo ya. La mía va a morir. Bueno, el tanquerillo. Pero ahí está completado. Siguiente etapa. Tienda. Otro free gacha. Vale. Bueno, este nos lo dieron entero. No nos dieron piezas. Héroe, por ejemplo. Si vamos a party. Y cuál está de menos de esta exchange. Podemos poner aquí ahora este. Vemos ahí de dos estrellas. Este, pues, de dos estrellas también. Bueno, son todos iguales. Así que yo creo que podemos dejarlos tal cual. No hay ninguno de tres estrellas de momento. Archivos. Reclamamos. En versión encuentro. 10.000. Se va a morir. Dijo, todos están muertos. Hay que mejorarlos. Hay que mejorarlos ya. Vemos como murieron ahí. Como si nada. Así que venga. Nuevo nivel. Y no se nos mueren. Para ver si viene este. Vamos a poner todos los telestal. Al 20. Vale. Ahora le toca a ti. Al principal carácter nos den más orillos. 336 con 6 a por cada 17 segundos. Y ahora tiene un poquillo más de nivel. Deberían de limpiar esto más rápidamente. Vemos ahí. Estamos en la 14. El objetivo, pues, eso. Llegar a la 20 para ir a por el boss. Esa está. Aquí lo tomamos. Nada más. Fuera. No sé si me sigue diciendo que todavía tenemos aquí unos fragmentos de reclamar. Ahí. Bueno, uno. Unos cuantos. Fuera tú. Comandamos de oro. Seguimos de 37 as. Nuevo nivel. Sigue avanzando. Holding. Vamos a poner primero a esta. Para que nos den más orillos por mejora. Y ahora hay que subir a estas de aquí. Ya estamos en la 18. Vemos como ahora el gen rápidamente y sin problemas. Vamos todos para arriba. 1,98 es. Ya podemos ir a polvos, creo. Sí, ya podemos ir a polvos. Vamos a por el boss entonces a ver si pueden con él. A ver si tenemos que estar atentos aquí. Ahora os va a quedar a usar las habilidades. Vemos como la del bosecillo. Este prácticamente no nos hace nada daño si lo comparamos con el otro. Las llevamos a buen nivel entonces. Sí, saltaba el tutorial. Este que sigue avanzando. Vamos a archivos. Reclamamos. Seguimos reclamando. Estos vemos como siguen pasando tranquilamente. Ya están en la 22 y acabamos de entrar. Chalinger. Vemos ahí del Dungeon, Raid o Traitower. Con Minison, por el momento no está disponible. Modo Raid, modo Party. Yo creo que por el momento no estamos bien preparados para ninguna. Casi mejor es seguir aquí normal avanzando. Antes de meternos en ese tipo de Dungeons. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno. Vemos ahí como ya están en la 25. Cada vez van más rápido. 150 gemas. Lo total sería juntar las 3.600 gemas que nos piden para hacer invocación de por 10. También podemos aquí comprar oro. Vemos ahí. Comparamos ahí. Ahora tenemos ya un montón de Oresios. Con lo cual mejoramos aquí la mina esta. Este ya genera un montón más de oro. Eso sí, vemos ahí que cada vez pide más tiempo. 46 segundos. 59 segundos, 2,14. Siguiente número. Bueno, 89, 90. Aquí vamos a jugar a los tobos. Y tenemos por aquí eventos. Reclamamos. Experiencia conseguida. Ahora. Tóricamente tenemos más eventos. Otras 100 gemas. Conseguimos hacer los 50 piezas de ese personaje. Archivos. Normal. Reclamamos. Vamos. Más gemas. Venga. Todas conmigo. Ahora necesitamos más oro actualmente. Aparte es que está bueno. Tampoco antes nos hacía la vuelta mucho más oro. Ya que sigue avanzando tranquilamente. Ahora lo usaremos y vemos que empieza a ganar no poder. Vamos a por el boss entonces. La etapa 30. Vemos ahí subida. Vemos a nuestra. No nos hace ni costillas. Con lo cual actualmente el nivel está muy bien puesto. No necesitamos más oro de momento. Podemos aguantar. Conseguir. Seguir almacenando gemas. Para hacer invocaciones. Chayenge. Nos explican aquí. Quay. No sé qué. No se aguanta. Lock. Equipar. Nos tenemos. Ahí. Estas son piezas. Fragmentos. Reliquias por el momento no tenemos ninguna. Supongo que tendremos que ir a la. Otro tipo de lunga para poder obtenerlos. Vamos a disparar por aquí. Más a los personajes estos. Y que sigan ahí avanzando. Y bueno. Pues en principio nada más. Ahora ya depende también de. La paciencia que tenga cada uno. Nos vemos. Chavales.